hoy ya está aquí medio despierto que lo despertamos yo voy a empezar a grabar voy a acomodar mi espacio y mi mami anda ya casi lista para hacer su rutina de ejercicio está mi mami ya calentando para hacer su rutina de ejercicio muy concentrada hola hola me ganaste porque ya te miraron qué vas a hacer qué tal que ve con el no me faltaría el pelo negro cuánto hiciste hasta que cantaron los pajaritos una hora pero quedé agotadísima y luego que no sé si va a hacerte la licuadora de ruido pues tengo que hacer no ya termine así puedes hacer ruido ya te digo no sin la hora pero ya bien agotadísima yo sudé a chorro y aquí ya mañana menos porque ya hiciste hoy cuánto dejaste una semana no, desde que me fui al rancho dos, tres tres semanas por eso te cansaste si por eso si por eso a ver pues voy a terminar no es que ya sea una botella de a dos litros ya, a litro y medio ay pues ya, ahora te robe la mitad no, no no te va a hacer falta no bueno para yo también empezar con mi jugo verde ajá ahora si van a decir Jorge que gordita es doña Cook ese no lo haces en la maquina costen si pues es que no en los tamales cuando hacemos los tamales ahí hacemos las deberías de calarla a ver como te queda con eso de que yo no se no se usar la maquina a ver a ver a ver si era la maquina como queda mira esto es lo que te dije si ves esta mas aplanado de un lado ay es que loco no voy a llevarte tu cosa yo no voy por acá solo con chile rojo que joles si se o y arroz o sea para escoger si puedes y estas son gorditas guisadas en el aceite freídas en el aceite llenas de guisado y con ropollito que salsa no hiciste aparte dale lo que te faltaba super deliciosas y ya vendrán recetas al modo de mi mami en los siguientes videos si claro que si claro que si como quedaron bien ricas bien ricas pues si tanto rato muy ricas estan ricas si estan ricas si estan ricas fiesta de que? que resultaba pues aqui si el rancherito de mi amoe hace cuanto que no se pone ese sombrero? este es de Pepe oh si fue Pepe al ultimo o no? mmmm 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 cuando me quiera morir te voy a pedirlo Gracias.